Adriel 717 Hola seguro se pensaron que estaba muerto pero no, no lo estoy a un equiste. Se me complica subir vídeos por falta de tiempo pero intentaré traer vídeos lo más rápido posible a horas y empecemos con el vídeo. Las copias de drigones, huesitos, y el original también, son co-patropas en forma de esqueleto, son difíciles de eliminarlos, ya que al pisarlos, pueden auto reconstruirse. En algunos juegos se puede ver que su debilidad es el fuego, el hielo, la magia, las explosiones y los martillos, por lo general siempre se les ve en castillos, mazmorras o áreas subterráneas. También cuando aparecen, pueden lanzar un hueso para atacar al jugador. Hoy veremos sus curiosidades. Curiosidad número 1 Su nombre en japonés es Karon, una referencia al barquero de la mitología griega Karonte, encargado de llevar a los muertos a través del río Arqueronte para llegar al inframundo. Curiosidad número 2 Existen dos diferentes tamaños para los huesitos, los drigones regulares y uno más grande llamado Big Bones. Curiosidad número 3 En el juego New Super Mario Bros, Bowser cae a la lava y su esqueleto regresa para seguir luchando, durante esta pelea tiene las mismas características que los huesitos comunes. Más tarde en el juego Bowser Jr. lo revive al arrojar sus huesos en un caldero mágico. Curiosidad número 4 Besitos apareció por primera vez en Super Mario Bros 3 Curiosidad número 5 Según el Brawl es un Koopa en los huesos Curiosidad número 6 Es casi invencible, ya que solo hay tres formas de derrotarlo. Con una estrella, congelándolo y tirándolo al suelo o hacer que se le caiga el cuerpo a la lava. Curiosidad número 7 Existe una subespecie de ellos llamada para huesitos. Curiosidad número 8 En Mario Party 9, aparece en un corto periodo de tiempo cuando la plataforma cae en el minijuego sálvese quien fuera. Curiosidad número 9 Desde New Super Mario Bros, si el jugador logra pisar a huesitos, y la cabeza cae en un pozo o lava, todavía sale y se une al resto del cuerpo, aunque tarda más en hacerlo. Curiosidad número 10 Los dribones o huesitos obtienen su nombre de la Biblia, en los versículos que se ven en Ezequiel 37. 1, 10 En los que una pila de huesos secos vuelve a la vida mientras hace un sonido de traqueteo, que es similar a lo que hace el enemigo. Estas fueron 10 curiosidades de huesitos o dribones, son todas las que pude encontrar, si saben alguna pueden dejarla en los comentarios, no olvides dejar tu like, suscripción, compartir y comentar cual quieres que sea el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!